Es en la mañanera cuando el presidente le deja un raspón muy fuerte a la revista Proceso, y es que anda desatada la guerra sucia, es un desmadre todos contra todos. Ayer, saliendo de la asamblea, del cierre de recorridos, Adán me dice, a pesar de la guerra sucia, les ganamos, dice, en referencia a los medios y a los periodistas que lo han traído a cola, como decimos, en el pueblo. Pero esta portada de la revista Proceso, yo creo que ha hecho revolcarse en su tumba al mismísimo Julio Scherer García, fundador de la revista, que fue, pero ya no es, mi querido Jaime. Sí, fíjate que esto es un, más allá de lo anecdótico, fíjate que esta arrastrada que le metió el presidente a la reportera de Proceso y a través de ella la revista, que como bien dices, como tú bien recuerdas, fundó don Julio Scherer, fíjate que marca un antes y un después en el papel que ejercían los medios de comunicación. Antes, Vicente, te lo digo yo, porque tú todavía estás muy chavo, pero yo cuando era, me acuerdo, joven reportero, los candidatos a la presidencia, los aspirantes a la presidencia, iban, se apersonaban en las oficinas del director de un periódico, por ejemplo, yo recuerdo mucho en el Excelso donde yo trabajaba, llegaban y le besaban la mano al director de aquel entonces, y el director ya les decía, pídemelo, pídemelo que te arrope, pídeme que te proteja, pídeme que te ayude. Y estos le pedían ayuda. O sea, antes los medios de comunicación, los directores, eran los coronadores de Reyes, eran los coronadores de los candidatos. Y fíjate, después de todo esto, después del enorme poder que tenían, Televisa, Proceso, el Excelsior, el Universal, Reforma, que Reforma ponía gobernadores y sigue poniendo gobernadores, pero ahora el papel que juegan es ya, tiene un carácter bastante marginal, y a pesar de ello no se resignan. Proceso quiere seguir siendo fiel de la balanza, Reforma quiere seguir teniendo algo que decir, ¿no? Por ejemplo, yo estaba viendo hoy, primero Proceso y luego Reforma. Proceso, el reporte que saca sobre Claudia Sheinbaum, es básicamente un alegato en contra de la decisión del presidente que hoy defendió, de que no hubiera debates, y defendiendo en este sentido proceso las exigencias de Marcelo Ebrard, que exigía debates porque sabían que Marcelo Ebrard no era muy conocido, no gozaba de las simpatías, y la única forma de remontar y recuperar terreno era a través, presuntamente, de los debates. Y lo mismo, si tú lees hoy el editorial de Bajo Templo Mayor de Reforma, y la forma en que han elaborado este enloquecido baile de encuestas, te habla de lo mismo, de cómo Marcelo tenía razón y habría tenido más oportunidades frente a Claudia Sheinbaum. Entonces, para mí es fascinante que, además estamos hablando de todo el contexto, fíjate, ahora ya los grandes medios ya no son los que coronan candidatos, ¿no? Ya incluso hay la sospecha de que medios como Sin Censura están coronando candidatos o quieren coronar candidatos, como el caso del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, ¿no? Fíjate qué fascinante este fenómeno, ¿no? Donde los grandes medios han dejado de tener esa relevancia, ese peso, ¿no?, que tenían antes, y ahora los youtuberos son los que concentran todas las sospechas, ¿no?, Vicente Serrano, le han regalado un rancho, un cochinito, dos gallinas, ¿eh? No, bueno, entonces, esto te habla de cómo las cosas han cambiado, ¿no?, de cómo los medios alternativos independientes, los youtuberos, que muchos decían, no, esos ni siquiera son verdaderos periodistas, ahora tienen un nuevo peso específico, una nueva grávitas en este concierto de la lucha política, ¿no? Porque, y a mí, este reclamo de Gerardo Fernández Noroña de que no lo acompañaste en su gira, te dice mucho, ¿no?, te dice mucho cuando antes Televisa se ponía al servicio del candidato del PRI para acompañarlo las 24 horas del día, con crónicas a críticas de lo que decía el candidato porque Televisa era un soldado al servicio del PRI. Entonces, a mí me resulta realmente fascinante este fenómeno que estamos viendo, cómo los grandes medios se están mordiendo los puños porque dicen que ya no tenemos el mismo peso e influencia, y hay que decir la verdad, ya no se trata, y esto lo ha dicho muchas veces el presidente, ya no se trata de los medios, ni siquiera de los youtuberos, ahora el gran protagonista en todo esto es el pueblo, porque ellos van a tener la última palabra a la hora de decidir quién asume las riendas de este país una vez que el presidente se haya retirado Palenque. Así es, mi querido Jaime, no se trata de los medios.